Estamos comenzando la semana, hoy es martes, ayer fue lunes, que aburrido los lunes, todavía martes, lo que queda para el fin de... Yo no sé los demás que dirán, pero a mí me gustan grandes Y por el increíble precio que estás viendo, sin operaciones, sin consultas, sin medicamentos, solo... Róbale el perro al vecino y cómetelo a la brasa, porque sí, la batamanta power Y en el 250 de... Y a la acción de agua, a la acción de agua, a la acción de agua, a dentro de la acción de agua. El agua de agua, a la acción de agua, porque genera una acción de agua, porque está fuente el puestor, sin negocio la acción. Pero atención, mira como van a eliminando la raga poco a poco. Son resultados increíbles. Wow, es increíble, Juan sigue fumando mientras disfrutas de la acción de la acción. ¿Y qué pasa con los cristales rotos? No te preocupes, para eso tenemos el mágico Bat Extender. Mira cómo arregla. Esta, esta altura, puedo hacerlo mejor. Esta y esta. ¡Sí! Es increíble. Ha dejado el cristal como nuevo. ¿Pero qué hacer con estos antiestéticos bollos? Déjame a mí. En lo que Damián se pone la camisa, yo he arreglado todos los bollos con Bat Extender. ¡Guau! Y no perdáis la esperanza en casos dramáticos. No pasa nada, Bat Extender también puede con esto. Sí, amigos, si no me atropella ninguno de estos coches que van hacia atrás, lo recompondré. ¡Guau! Es increíble. Mira cómo ha quedado completamente nuevo. Lo que vino hoy día, vino a ofrecerle un producto nuevo, novedoso. Usted cansado de la cocina, de que por ahí usted es enana y no alcanza la cocina, se le hace en la burla, siempre se quema, se desartiza aceite. ¡Ay, qué grasa! Hoy le traemos la solución. La solución es que voy a traer un producto que es la venta rápida. Tiene que empezar a llamar a tres veces los textos de la noche porque el otro único, es el único bonito que vamos a ver en el territorio y vamos a ver si llevarlo. Así que ya saben, usted tiene que llevarlo a tres veces ocho, 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 ocho. ¿Ustedes saben? Problemas en la cocina. ¡Sascovalo los problemas en la cocina! Es la única cocina manual, práctica, para que usted la pueda llevar a la casa. Está de moda, sí, llévesela. Es la única cocina que tenemos en el día de para que usted se la pueda llevar. Es acero inoxidable, la que está de moda. Viene con su tapita. Tapita, abre y cierra, abre y cierra la tapita. Es cuatro anallas. Ahí está, las cuatro anallas, por favor. ¡Ay, ay, cuida que se queme, cuida que se queme, cuida que se queme! Como mucho hoy en día, en la atención, se paran quemando. En este momento, Santa Cruz tiene una temperatura de 63 grados. ¿Qué? ¡Ay, no! 23 grados. Por si acaso, también tiene el horno para hacer un pollito, para hacer un pastelito, para hacer lo que usted quiera. Es la única cocina manual, práctica, para llamarla. Se va el coco, se va con la cocina. Se va a docear la piscina, se va con la cocina. Donde quiera, es la única cocina. Ah, ¿usted dice cómo funciona? Ah, sí, un, dos, tres, y va a funcionar. Y ahora ya mismo, si usted lleva a la unión de 8888, va a ser acreedor de esta única cocina que tenemos el día de hoy, de buenas, eh, buenas marcas, que solamente funciona en TV Letras. Ah, pero eso no es nada. Y usted llama, 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 llama. ¿Santa Rosa? ¿Productora? Sí. Llamo por un documental sobre llamas que hicieron ustedes. Me sacaron apareándome con mi mujer. Tiene la cocina, se va a llevar de regalo, aparte de la cocina. Mire, tiene completo. Te dice, ah, pero ¿qué quiere llevarme? Con la, con la, con las hollitas, con las hollitas arroceras. Acá tiene la hollita arrocera, tiene la caldera, tiene el sartén, tiene otra tapita, un paldecita para que vaya al río y traiga agua. Tiene todo. Mire, todo eso va a ser de usted. Mire, y lo bueno es que la, la, la cucharita, lo va a poder colgar acá. Es súper manual. Así se la vamos a entregar. Así que se llama ya. Rápido, rápido, rápido. Rápido. ¿Cómo? Ya no. O sea, ¿por qué no tiene que llamar ya? Ya no. ¿Sero que ven? Ah, ok, bueno. Lo siento. Eh, la venta rápida, una vez más, funcionó. Gracias. Se vendió. Lo siento. No llame más. Tapita, abre y cierra. Abre y cierra, tapita.